Carlota era una princesa rosa, con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con cama, sábanas y almohadas rosas. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. ¡Carlota! ¡Despierte! ¡Que debe ir a recibir sus lecciones! Las princesas son tan cursis que solo con un pequeño guisante escondido debajo de 100 colchones pierden el sueño. ¡Carlota! Sin embargo, ella podía dormir como una marmota, incluso sobre un elefante. Una vez, conoció a una princesa que se pasaba el día besando los sapos del pozo. ¿Por qué haces eso? Para ver si alguno se convierte en un príncipe azul. ¿Por qué no hay princesas que surquen los mares en busca de aventuras? ¡O princesas que rescaten a los príncipes de las garras de un lobo feroz! ¡O princesas astrónomas que pongan nombres a todas las estrellas del universo! ¡O princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate y galletas con mermelada! Carlota era una niña que soñaba con cazar dragones Buscar tesoros Amaestrar mariposas Desenredar enredos Nadar a lomos de un delfín Perseguir palomas mensajeras Y conocer los confines de la tierra Viajando en un gigantesco globo volador Pero su madre Era una reina rosa Con sus vestidos rosas Su armario lleno de ropa rosa Y una habitación con camas, sámanas y almohadas rosas Como todas las reinas ¡Ahhh! ¿Por qué tan seria, Carlota? Mamá, ya no quiero ser una princesa rosa Yo quiero viajar Jugar Correr Y brincar Y quiero vestir de rojo De verde O de violeta ¡Hija mía! Las princesas son muy delicadas Y no pueden salir del palacio Porque se pondrían enfermas No pueden correr ni brincar Porque se estropearían Sus bonitos vestidos de seda Y no pueden vestir de verde Ni de azul Porque esos colores No les sientan bien Las princesas son como rosas Flores frágiles Cuyos pétalos No resistirían Ni un soplo de viento Pero mamá Yo no soy una flor Soy una niña Pues Es verdad Entonces Decidieron ir a hablar con el rey Y su padre Era un rey azul Con su traje azul Su trabajo azul Y su vida azul Como todos los reyes Papá Yo no quiero ser una princesa rosa Yo quiero viajar Jugar Correr Y brincar ¿Y quiere vestir de rojo? ¿De verde? ¿O de violeta? Hija mía Las princesas son como las rosas Flores muy frágiles Cuyos pétalos No resistirían Ni un soplo de viento Pero papá Yo no soy una flor Soy una niña Pues Es verdad Entonces Hablemos con el hada padrino ¿Qué sucede? Yo no quiero ser una princesa rosa Ella quiere viajar Jugar Correr Y brincar Quiere vestir de rojo De verde O de violeta Carlota Las princesas son como rosas No resistirían Ni un soplo de viento Pero ella no es una flor Soy una niña Pues Es verdad Así es que el rey llamó a todos sus consejeros Y Carlota les habló Consejeros reales Carlota ya no quiere ser una princesa rosa Yo quiero viajar Jugar Correr Y brincar Y quiero vestir de rojo De verde O de violeta Las princesas son como rosas Flores cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento Pero no soy una flor Es una niña Oh Pues Es verdad Entonces Decidieron convocar en el palacio a todos los reyes Reinas Príncipes azules Hadas madrinas Y consejeros del mundo Y todas las princesas unidas dijeron No somos flores Somos niños No somos flores Somos niños Nadie supo qué responder Hasta que habló la más anciana y sabia de todas las hadas madrinas allí reunidas Es verdad Es verdad Las princesas no son flores Y a partir de ahora mismo Podrán ser lo que quieran ser Todos aplaudieron Excepto un príncipe azul Que con el gesto muy serio Preguntó Mmm ¿Y ahora qué hacemos los príncipes azules? Mmm Pues Ustedes pueden vestir de rosa Así Una tras otra Las princesas dejaron de ser princesas Y comenzaron a viajar A jugar A correr Y a brincar Y por supuesto Olvidaron los vestidos rosas Y se vistieron de rojo De verde Y de todos los colores del arco iris Los colores no tienen género Y de todos los colores no tienen género